Son las herramientas Mediante la cual los débiles pueden superar A los fuertes si entrenan lo suficiente Pero algunos personajes A ver, yo si pienso en mejores artes marciales del anime Se me vienen ahora mismo unas cuantas a la cabeza Se me viene el puño del agua De De Bang El retaekwondo De ¿Cómo se llama el abuelo, tío? El de... Se me dio el nombre de la cabeza, tío Bueno, si el arte marcial de retaekwondo De... Hostia, ¿cómo se llama? El abuelo de Jin Mori, tío ¿Cómo se llama, tío? Se me dio el nombre de la cabeza El abuelo de Jin Mori, tío Bueno, Jin Mori también hace retaekwondo Así que también me vale Bueno, el puño del agua que fluye a roca bastante Sí, el puño del agua No voy a decirlo todo Que si no, estoy yo solo Por ello, te doy la bienvenida a este top 9 De las artes marciales más poderosas del anime Sin más rodeos, comencemos La N-tero Está bien Por cierto, no olvides volverte miembro del canal Si quieres ver la versión exclusiva y cochiparcosa De este y todos mis videos Los cuales cuentan con más contenido rico para tu deleite Además, obtendrás otros beneficios Como participar para ganar peluches Membresías, tarjetas de regalo O hasta figuras coleccionables El emperador de Shuumatsu que destruye el guión Ah, pero eso es un arte marcial ¿Eso cuenta como arte marcial? ¿O es una habilidad como tal? ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas Los quiero se enfrentar ante un barco Yo qué sé si al menos un barco Con obijas nucleares o algo así Número 9 El estilo vale todo en Rami y medio Es un arte marcial desarrollado por el viejito Granuja de Hapu Rami y medio no me lo he visto No sé qué tan bueno es el arte marcial Para poder robar los calzones de las mujeres Sin que nadie se lo impida ¿Qué está haciendo aquí? ¡Piejo, cochino! Este consiste en adaptar diferentes estilos de pelea Tomando todo lo que sirve Y descartando todo lo que no Muy similar a lo que hacen los peleadores reales De artes marciales mixtas ¡Bomba, Haku, Shai! Eso, Jintai Jintai La diferencia radica en que ellos disponen de cualquier triquiñuela para ganar Sin importar lo sucia, prohibida o enferma que sea Y esto es lo que le da tanto poder al viejo pervertido Incluso a Ranma Por lo que siempre fueron los personajes más rompemadres en su trama ¿Tan buena es el arte marcial esta? Número 8 Hayato de Kenichi Es conocido como el hombre invencible por todos los peleadores del mundo Y todo gracias a su... A ver, no me he leído Kenichi Pero sí que sé que esta arte marcial es tocha En verdad, no me he leído todo Kenichi Estoy en ello, es mucho Estilo de combate autodidacta ¡No, no! Me parece que cenaremos, tiburón Este consiste en recopilar las técnicas secretas Más efectivas de todas las artes marciales Y mezclarlas con un entrenamiento físico más destructivo Que el de un albañil latinoamericano Está mamado el viejo, me cago en la puta Gracias a esto, es capaz de correr sobre los mares Arrasar con batallones armados O hasta de pelear contra los mejores Mientras esquiva balas Este arte marcial es bastante efectivo Y su nieta, la buenota, es muestra de ello Incluso el prota, Kenichi Quien aumentó su poder de golpe Después de entrenar con este arte por unos cuantos días Creo que llegaste a este arco en el manga O lo sobrepasé, no me acuerdo ya Número 7 Se ve más del arte con el papá de Mew Y la misma Mew que con el abuelo Bueno A ver, sí Pero aquí no está hablando En plan de artes marciales fijas Está hablando de personajes fuertes En ese arte marcial Quiero decir, para mí un top de artes marciales Tienes que tener en cuenta Un poco los usuarios que lo hagan Quiero decir, si tienes solo un usuario Ok, pero si tienes varios usuarios Tienes que un poco medir a esos usuarios ¿No? Yo creo Porque una cosa es el personaje Que por el stage físico Lleve el arte marcial a otro nivel Por ejemplo, así os digo De Baki Yo no metería a Yujiro Aunque sea el mejor artista marcial Yo metería, por ejemplo A Kakukayo con el Kenpuchino Porque creo que representa más Lo que es llevar un arte marcial Al extremo que Yujiro ¿Sabéis a lo que me refiero? Eso a lo mejor es lo que yo metería Así como Y explicaría un poco En lo que consiste el arte marcial Quiero decir El Kenpuchino explicaría Pues todo El arte marcial de los 4000 años de historia Con toda Alguna de sus técnicas Y sobre todo hablaría de lo Del saori defensivo Y el saori ofensivo Yo iría más por ahí, ¿no? Más que otra cosa ¿No lo veis así? El rompehortos definitivo El cual ha desarrollado Su propio estilo de pelea Ya me cansé Este consiste en dominar Todas las Jack llevaba a Jordan Se va a pegar contra Piquet Y a día de hoy más Además Entrena su cuerpo y mente Hasta cuando está de vacaciones Lo que le permite Convertirse en un jodido monstruo ¿No ves que estoy de vacaciones? Netero Con su esto Entre Mínimo demonio Altillo ¿No? Lo que no sé Es escalas de velocidad Y todo eso Es que no me acuerdo Las vacaciones de este güey No por nada Es capaz de rezar Con ejércitos enteros Solo con sus manos Y los gobiernos Deben vigilarlo Constantemente Con satélites Para cuidarse de él Número 6 Hertha es una poderosa Chichona Quien posee Una magia Que le permite Modificar sus vestuarios Y aunque solo parece Una táctica del autor Para hacer fanservice En realidad Es un estilo De combate efectivo ¿Ves? Pero esto Esto para mí No es un arte marcial ¿No? Esto es más una magia O algo así ¿No? No sé No me he visto Fede y Tentero Y no creo que me lo vea nunca Porque no me apetece Pero esto es más Una magia Que un arte marcial ¿No? ¿No? Algún humano Que es Tai Lung Diría que era Algún humano Sin tener una escala Fija de Tai Lung Siendo sincero En plan En mi vida Me ha dado por escalar Tai Lung Siendo sincero No podía mentir ¿Para qué mentiros? Duerman al youtuber Duerman al youtuber No seáis agresivos Pero yo diría Que esto no es Un arte marcial ¿No? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Esta puede invocar armaduras Que manipulan espadas Por los aires Usar Ojo Ese que tiene fanservice Fadey Tail Todos ya he dicho Pasos que provocan devastadores No sé si es más una técnica No sé Pero en el mundo de Fadey Se basa en magia ¿No? O cosas así Este remoto Puesta cambiarse Con sensualones trajes Que te matan De un infarto en la polla Y esta magia Es muy versátil Ya que adquiere habilidades De los trajes que usa Pudiendo transformarse En un albañil Una bailarina experta O hasta en una suculenta doctora Este estilo de combate Es todo un arte Pero del antojo Pero su No sé No sé Porque José Carlos Mola ver vídeos De gente con la que No estamos de acuerdo Da para comentar más Invocarnos una técnica Es un poder Pero sería una magia ¿No? Dentro del universo de Fadey Sería magia Número 5 La respiración solar En Kimetsu no Yaiba Es uno de los estilos De pelea más brutales E imponentes en la trama Ya que es capaz A ver si esto Lo puedes considerar Dentro del universo En Kimetsu no Yaiba Un arte marcial Plan que sí que hay artes marciales Que utilizan las respiraciones No para Para hacer esas cosas Pero sí como para Concentrarte y todo esto Así que esto te lo puedo llegar A comprar como arte marcial Aunque no es la gran cosa En plan yo no lo metría En un top De las mejores artes marciales Del anime Porque No debe estar dentro De un top En plan no es una arte marcial Poderosa Porque sirven para lo que sirven Al final es para derrotar demonios En plan no es una buena arte marcial Lo cual compra como arte marcial Pero yo no lo pondría dentro De una buena arte marcial Para mí Debería estar el Si no está el rey taekwondo Me parece que el top Es muy malo Porque el rey taekwondo Debería estar al 100% El puño Lo del puño del agua De van y tal Debería estar El kenpo chin Si nos basamos en artes marciales Más normales Más humanas El kenpo chin o de baki Debería estar El estilo nico De El estilo nico De kengan Yo lo metería Yo metería el estilo nico Porque las otras cosas Rollo lo de los cura Y todo esto Es más genética que otra cosa Eh Eh Y que más Me estoy dejando Es que me estoy dejando El estilo tortuga Podríamos llegar a meterlo La verdad es que se acaba Dejando de lado Las artes marciales En Dragon Ball Mucho Pero bueno Y me estoy dejando Me estoy dejando Muchos tío Pero joder ¿No? Pero la caza Si que es un arte marcial ¿Ves? La caza sería más El representante De un arte marcial Pero la caza Que la karate ¿No? Era una especie De karate Si no recuerdo mal ¿Qué crees Basta con ver a Tanjiro Repartir Si antes Si de que me he hecho No llave Me metería antes A caza Por ejemplo Si La coracha de Baki Exacto La coracha de Baki Esto ha sido una referencia A algo La canción Quiero decir ¿Qué es? Ya que este tipo De respiración También contiene Mortíferas posturas Capaces de arrasar A ver Pero Alan No quiero decir Un arte marcial Que puedas utilizar En el mundo Sino que Dentro de la lógica De que es un arte marcial Y la lógica De su universo Lo puedas categorizar Como arte marcial Quiero decir Por ejemplo Lo de esta Para mi es una magia No un arte marcial Los puños de amor de Gal Pero eso es más fuerza bruta Ya está ¿No? No Pero Fabrizio Tiene anime Tiene anime Como tal Yo lo metería dentro Si no tuviera anime Tal Pero yo lo metería dentro Al final Como si fuese Un tornado De insaciable fuego Llama más de Culera Por esto No sorprende Que este estilo Sea de los más derriteotos En el rubro Superando otras respiraciones Como la del agua O la del charro El pez Watan De One Piece Su arte marcial Está loca Ah El karate kyojin El karate kyojin No es malo Por ejemplo Número 4 Mega Saiyan El estilo tortuga O estilo kawama Para los compas Es el arte marcial Que aprendieron Se llamó En plan Kawama En algún país De latán Se llamó kawama Que es kawama Que es kawama Que es eso En plan ¿Es tortuga Pero allí O como es esto? Bueno Tiene bastantes Artes marciales Para gozar En una máquina De repartir vergazas Además Este arte Recopila Diversos movimientos Reales de Jackie Chan Quien domina Modos de combate Como el estilo Tigre O el estilo Serpiente Aunque claro Con ciertas Mejoras tácticas ¿Vieron eso? Eso es el bárbaro Cerveza Ah Es cerveza En México Una kawama Es una tortuga Gigante Que habita En el norte De México Ah También se entrena El ki Al cual permite Kawama Es una forma De referirse A una cerveza A mí me estáis diciendo Cosas muy diferentes Era kawama No kawama Kawama es cerveza Tanera con G1 Creo que estaba ahí escrito Manipular la energía espiritual Para potenciar los golpes E incluso lanzar devastadores ataques Número 3 El puño de agua Es el arte marcial Vale Bien La parte de arriba Al menos está gustando mejor Con Ramona De One Punch Man Y que resulta En un estilo Más que Mamalona Este consiste En usar la propia fuerza Y ataques del enemigo Para contraatacar Desviando los vectores De fuerza Como si fuesen flujos de agua Aparte que Fue el arte marcial Este lo que hizo Comprender a Garou El flujo del universo Y todo esto Así que Joder Te lo metieron Así Sus usuarios Pueden ponerse Al nivel de cualquier enemigo Adaptándose como el agua A cualquier recipiente Por esto Bang logró convertirse En uno de los héroes Más fuertes Después del pelón De brazers O la loli psíquica Sin calzones Y hasta Garou Pudo partirle su madre A los héroes de élite Con relativa facilidad No sé Y mira que ahí Estaba herido ya Así es Completamente Canónico esa frase Sin duda Este arte marcial Convierte la defensa En el ataque Más catastrófico Número 2 El ching en río En Hunter x Hunter Es una escuela De Kung Fu La cual fue Sí, este también Vale, ok Y la cual transmite Sus conocimientos Del Nen A nuevos cazadores Como Gon y Killua Increíble Su arte consiste No solo en desarrollar Técnicas de pelea Cuerpo a cuerpo Sino en entrenar La manipulación Del aura espiritual Conocida como Nen Para potenciar Las habilidades psíquicas Fisiológicas O hasta kinéticas Y Netero Lo dejó bien en claro Ante todas Ya que sus capacidades Eran aumentadas Al punto de rozarelo divino Tazuma aquí Sí No me entra No entraba a debatir José Carlos Porque sabes que Tazuma Aquí lleva bragas O no No me he parado nunca A pensarlo Pero bueno Se ve que sí Pero sea Tanga más que bragas No No por nada Cuando Netero Desarrolló su arte Hasta el maestro Del dojo Le regaló su escuela Y se puso de rodillas Para chupársela Y convencerlo De que le enseñara Sí Eso también es canón Si Piquel Pera con Shibukawa Compararía Su fuerza Consigo mismo Ah vale Ya entiendo Por el arte marcial De Shibukawa Quieres decir Su Bueno No lo sé Número 1 El estilo de polvo En Reye Uto Shibuden Es uno de los artes ninja Más poderosos en la trama E incluso Del anime entero Este consiste De manipular el chakra Para crear objetos Tridimensionales Que desintegran A nivel molecular Todo lo que capturan Eso sí Es de Gunsters De Gunsters Y a diferencia De habilidades como el Sharingan Que se hereda De forma sanguínea El estilo polvo Puede enseñarse Siempre que alguien Te muestre sus secretos No os voy a mentir No me he acordado De esto Eso sí Se requiere ser un genio Único de nivel Kage Que pueda dominar Las naturalezas avanzadas Y combinar El elemento tierra Fuego y viento Como Onoki ¿Este es tu ídolo? El mío sí El viejo este Sigue vivo Un boruto Número 0 El Arenita Kundo En Sponja Shippuden Es un... Ah, no me imagino José Carlos Que en algún Preguntas y respuestas Se lo habrán preguntar Mira, es un buen Número 0 Pero me ha faltado El Rey Taekwondo El arte marcial Adaptado por Arenita La rompe madres Mejillas Quien puede romperte El hocico De mil formas distintas Mira Pues al final Si que salió Agua de Sponja Este consiste En dominar El uso del Ki Aura Cosmos Chakra Nen Comprimido Para ejecutar Toda clase De jutsus Prohibidos Incluso Es capaz De perfeccionar Las artes ajenas Como demostró Con la cachetada Budista De Netero O hasta el estilo Polvo De Onoki Cielos Que macizo Pero no cualquiera Puede aprender Este estilo Ya que para lograrlo Se requiere tener Un pleno dominio Del huevo Y hasta tener Quintilliceps En la cola Nada mal Pero la mía Es más grande Por ello Este arte Es el más brutal Letal E ilegal En el arte De las pitufiberguisas Bien Eso ha sido todo Por hoy No olvides Vale Pues ya hemos visto Esto chavales Vamos a dejar esto por aquí Ok